Porque tú Piensas mal de mí Porque no entiendes Más de mí Aunque la gente habla así Tengo corazón dentro de mí Soy una persona humana Te enseñaré hoy o mañana Aunque hice un error Siempre siento el dolor Ansias de querer Ansias de amar Con loca pasión Con todo mi corazón Ansias de querer Ansias de amar Te enseñaré a querer Te enseñaré a amar Te enseñaré a amar Ansias de querer Ansias de querer Ansias de amar Con loca pasión Con loca pasión Con todo mi corazón Ansias de querer Ansias de querer Te enseñaré a amar Te enseñaré a amar Te enseñaré a amar Te enseñaré a amar Gracias por ver el video.